Y la gimnasia aeróbica del departamento norte de Santander tiene nuevo entrenador, se trata del cartagenero Rafael Galindo que reemplazará en el cargo a la venezolana Susana de Sousa. Rafael Galindo es cartagenero pero vivió por muchos años en Venezuela y se nacionalizó en ese país para representarlo a nivel internacional como deportista de la gimnasia aeróbica. El nuevo técnico de la selección norte tiene como prioridad mantener el buen proceso que hizo Susana de Sousa durante cuatro años. Bueno estoy muy entusiasmado de estar apoyando a la selección norte de Santander, bueno el objetivo es en la medida de lo posible seguir con el legado de la profesora Susana, todo lo que ha logrado con este club y en campeonatos tanto nacionales como si es posible en campeonatos en el extranjero, sobre todo porque es muy posible que este año Colombia sea sede de un campeonato internacional. Actualmente la gimnasia aeróbica de la región cuenta con 12 niñas en categoría pre infantil e infantil y un hombre en categoría de mayores. El nuevo entrenador rojinegro habló sobre su trayectoria en la disciplina. Competí en gimnasia aeróbica deportiva desde que comenzó en Venezuela en el año 1995 y luego competí hasta el año 2005 y en ese mismo año llevé a la selección de Miranda a los campeonatos nacionales, además de eso también fui selección Venezuela. El primer reto del año será el torneo nacional que se realizará en Bogotá desde el 4 de mayo. Este evento será selectivo para definir a la selección colombiana que estará presente en la Copa Mundial de Finis en Arizona, Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!